Cuando la tarde en la tienda se renace en la sombra, las quieturas de afuera les vuelven a sentir. Y aquí está una canción de amor de la vieja volienda, que el silencio de la noche parece decir. Una canción de amor, una tristeza, que lleva el zampo manual y en su amargura pasa incansable la noche poniendo café. Cuando la tarde en la tienda se renace en la sombra, y aquí los cafetales vuelven a sentir. Y aquí está una canción de amor de la vieja volienda, que el silencio de la noche parece decir. Papacito rico, moliendo café, moliendo y moliendo, por la mañanita, por la madrugada, está estando y moliendo, moliendo y testando, poniendo café, moliendo café, moliendo café, moliendo café. ¡Muchas veces, guajeros! A ver. Cuida de velera. ¡Aual ser que se confece! A su... ¡A su... ¡ smiling Boji! ¡Allí en tienden! ¡Legero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!